Después de más de 600 días de prisión en El Chipote, los excarcelados políticos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro aseguraron que salen con más ganas de luchar para que en Nicaragua haya democracia. A luchar para que haya un cambio y que este cambio se dé hacia la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades públicas. No estoy en mi caso personal preparado para hablar con mayor detalle sobre las condiciones internas que estábamos viviendo dentro de El Chipote, pero que simplemente diré que ningún ser humano debería estar en esas condiciones. Y precisamente por haberlas vivido, estoy más comprometido que nunca para que en Nicaragua finalicen ese tipo de arbitrariedades. Maradiaga y Chamorro agradecieron a la comunidad nacional e internacional por la demanda sostenida para la liberación de los presos políticos y pidieron que el tema de Nicaragua continúe en la agenda pública. Funcionarios de Estados Unidos y Nicaragua aseguraron por separado que la decisión de excarcelar a 222 presos políticos fue una decisión unilateral del régimen orteguista y que no hubo negociación para su destierro. Cuando llegaron, llegaron a preguntar qué interés teníamos nosotros, ninguno, que se los lleven, eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. El diario estadounidense The New York Times informó que hubo un acuerdo negociado para la liberación de los presos políticos, citando a altos funcionarios de la administración de Joe Biden. Sin embargo, el gobierno de Biden reiteró que la decisión fue unilateral por parte del régimen orteguista. La justicia de Nicaragua al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años y cuatro meses de cárcel, por los delitos fabricados de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones o agravada desobediencia. El juicio político exprés se adelantó por segunda ocasión, menos de 24 horas después de que Daniel Ortega pronunció un virulento discurso contra el jerarca católico, enviado a la cárcel de hombres en la modelo. Ortega aseguró que el obispo se negó a abordar el avión en el que desterró a otros 200 222 presos políticos, este jueves 9 de febrero. Entonces, empiezo a decir que él no se va, porque eso si no lo permitían, en el acuerdo no permitían las autoridades norteamericanas montar a la fuerza al que no quisiera irse, a los Estados Unidos. Álvarez es el primer obispo arrestado y condenado desde que Ortega regresó a la presidencia en enero de 2007. Junto a Álvarez, otros 34 presos políticos permanecen en las cárceles de Nicaragua. El destierro de 222 presos políticos de Nicaragua, a quienes el régimen orteguista despojó de su nacionalidad con una reforma constitucional, es otro crimen de lesa humanidad de la dictadura, según organizaciones de derechos humanos. Abogados y expertos en derecho también sostuvieron que la reforma y la nueva disposición del régimen es nula e inconstitucional. Tras el destierro de los 222 presos políticos, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rochú, confirmó la expulsión de los nicaragüenses que el régimen justifica como deportación. Luego la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la constitución política y creó una ley especial que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense contra los presos políticos desterrados. Los prisioneros políticos excarcelados y desterrados por Ortega y Murillo fueron beneficiados con el programa del Parol Humanitario de Estados Unidos para permanecer hasta por dos años en territorio estadounidense. La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Emily Mendrala, agregó que algunos presos políticos igual podrán trasladarse a terceros países si así lo desean. Además, la funcionaria reiteró la disposición de Washington para dialogar. Nosotros vemos el paso de ayer como un paso positivo, que pueda ser un paso primero hacia la dirección de una restauración de la democracia y un mejoramiento de derechos humanos, el clima de derechos humanos en Nicaragua. Y nosotros siempre hemos expresado nuestro compromiso de dialogar con el gobierno de Nicaragua. El gobierno de España ofreció la nacionalidad española a los 222 presos políticos excarcelados, desterrados y declarados apátridas por el régimen de Ortega y Murillo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, explicó que el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza, para evitar que queden apátridas. Además, organizaciones de la diáspora nicaragüense iniciaron una campaña para apoyar a los excarcelados que no cuentan con ningún familiar o persona de apoyo en Estados Unidos. En el formulario de la aplicación JotForm, cualquier ciudadano puede ofrecer su ayuda con gastos de viaje o alojamiento. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que enero registró el número más bajo de detenciones de migrantes irregulares en los últimos dos años. Al 31 de enero, las detenciones de nicaragüenses, haitianos, cubanos y venezolanos disminuyeron hasta un 95%. Estados Unidos atribuye la baja de la ampliación del Título 42, que permite la expulsión inmediata de los migrantes de los cuatro países mencionados. Las autoridades migratorias también actualizaron la aplicación móvil CBP-1, utilizada para solicitar asilo político en la frontera o aplicar al parol humanitario, después que organizaciones mexicanas y los mismos migrantes advirtieron de un mal funcionamiento. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.